La Parallá de esta semana y nos comentan 10 de estos 12 que lo que había del otro lado era una catástrofe, que esa tierra no emanaba leche y miel, sino que tenía gigantes que iban a ser imposibles de vencer. Lo que nos enseña nuestra tradición es que lo que verdaderamente pasaba era que 10 de esos dos espías no se sentían capaces de liderar al pueblo hacia la conquista, no se sentían capaces de verse libres, principalmente no tenían confianza en ellos mismos para poder ser personas libres. Lo que nos enseña la Torá esta semana es que ante cada proyecto, ante cada desafío que tenemos en la vida, tenemos que ser nosotros los primeros en vernos con el proyecto realizado y ser nosotros mismos los que tengamos confianza en ir hacia adelante y en poder destrabar ese gran proyecto. Espero que esta semana puedas tomarte el tiempo en Shabbat para pensar en vos, para cargarte de confianza en vos mismo e ir hacia tus desafíos. Shabbat Shalom Umeborach Shabbat Shalom Umeborach Shabbat Shalom Umeborach